Saludos amigos, les habla Harish Mora. En el vídeo de hoy vamos a estar viendo cuándo se debe comprar, cuándo se debe vender o cuándo se debe holdear un proyecto cripto o cualquier criptomoneda en general. En este vídeo les voy a estar como les digo enseñando qué decisiones ustedes deben de tomar o más bien cuándo es el momento exacto de tomar cualquiera de estas tres decisiones dependiendo cómo se vea o cómo se encuentre el mercado de las criptomonedas. Esto es una pregunta que quizá muchas personas se hacen y que muchas personas realmente le dicen a ustedes holden, holden, pero muchas veces hay personas que están holdeando en el momento equivocado. Recuerden que los mercados financieros funcionan por ciclos y por temporadas. Hay temporadas alcistas, hay temporadas bajistas, hay temporadas de consolidación. Cuanto antes ustedes logren entender estos conceptos o estos puntos realmente que les voy a mostrar en este vídeo, pues más fácil se les va a hacer a ustedes realmente tomar decisiones que pueden hacer que sus portafolios o sus inversiones realmente tengan mayor crecimiento dentro de su cuenta. La verdad, pueden hacer crecer su capital. ¿Cómo nosotros logramos entender eso? ¿De cuándo comprar, cuándo vender o cuándo holdear una criptomoneda? Eso para nosotros poder darnos cuenta de esos puntos tenemos que ir a los gráficos, tenemos que aprender a leer los gráficos. Yo sé que la mayoría de las personas que quizá ven en este canal o de que quizás están invirtiendo en el ecosistema cripto, quizás no entienden sobre el análisis técnico. Si ustedes quieren aprender un poco más sobre análisis técnico y eso, recuerden que tengo una mentoría donde realmente les voy a enseñar a cómo invertir de la manera correcta en este ecosistema de las criptomonedas. Simplemente es un servicio que estoy ofreciendo a la comunidad. Muchas personas realmente han hecho la mentoría y he visto el cambio que han pasado de 0 a 100 en cuanto a la inversión y en cuanto a la mentalidad a la hora de invertir en estos mercados de las criptomonedas. Si a ustedes les gustaría saber más, contáctenme por privado y yo más información les brindaré sobre esto de la mentoría. Como les digo, para poder entender mucho más el tema de las criptomonedas necesitan aprender análisis técnico. Pero supongamos de que ustedes saben algo de análisis técnico. Aquí yo les voy a dibujar algo que realmente se lo voy a dibujar aquí y luego se lo voy a mostrar en el gráfico para que lo puedan entender mejor. Miren, muchas veces vamos a dibujar un gráfico que está subiendo. Imagínense que esto es un gráfico que está subiendo, ¿verdad? Muchas personas cometen el error de comprar una moneda cuando está subiendo y muchas veces este es el peor error que se puede cometer. Las monedas, amigos, por lo general no se compran cuando ya están subiendo. Las monedas cuando están subiendo o se les sacan parciales o se venden en su totalidad. Si ya usted hizo una inversión en una moneda, supongámonos en 5 dólares y la moneda ya se encuentra en 25 dólares, significa que le ha dado ya un aproximadamente 5X. Si de 5 dólares subió a 50 dólares, ya le ha dado un 10X. Cuando las monedas están subiendo no se compra, amigos. Ya esto se lo he demostrado muchas veces en el canal y se lo he mostrado de manera gráfica también y se lo he dicho muchas veces también. Cuando las monedas están subiendo no se compran. Las monedas cuando están subiendo se venden. Muchas personas pueden decir, ¿y cómo voy a vender algo que está subiendo? Bueno, tú puedes tomar parciales si no quieres vender el 100% de tu inversión. Cuando una moneda está subiendo es cuando se toman parciales. O sea, no es cuando está bajando. Muchas veces la persona piensa en el revés. La persona cuando ve una moneda bajando lo que tienen miedo y lo que hacen es que venden su posición. A veces en pérdida. Pero cuando las monedas están subiendo es cuando se toma parciales o se toma beneficio de la inversión, amigos. Así que apréndanse este truco. Cuando una moneda está subiendo es donde se toman parciales en diferentes puntos. Diferentes puntos de subida es donde ustedes tienen que aprender a tomar parciales. Bien, vamos a dibujar ahora un gráfico hacia la baja. Vamos a ver que esto... Bueno, vamos a dibujar esto un poco mejor en verdad. Vamos a dibujarlo así. Este es un gráfico que está a la baja. Muchas personas, como les digo, cometen el error de vender una moneda cuando está comenzando a caer. Cuando ya, por ejemplo, no sé, tenían un 5X y ahora tienen quizás un 4X y empiezan a vender. Y no está mal. Si ustedes pueden identificar cuando una moneda va a caer, ustedes realmente pueden venderla. Aunque tengan 5, 10X y se les reduzca un poco. Ustedes pueden venderla si saben identificarlo. Pero el mayor problema es que la mayoría de las personas no saben identificar cuando un proyecto va a caer. Y ninguno de nosotros lo sabemos. La manera más fácil quizás de darse cuenta de cuando un proyecto va a caer es cuando ya un proyecto ha subido demasiado, amigo. El mismo mercado le va a ustedes dando señales de cuando ya algo ha subido demasiado. Por ahí veía como muchas monedas como SafeMoon, Dogecoin, el mismo Chiba Inu, el mismo Solana. Muchas personas iban y lo compraban en sus máximos históricos pensando de que el proyecto iba a seguir subiendo. Y no es así. La mayoría de los proyectos tienen un tope. Cuando ya un proyecto ha subido mucho, amigos, es señal de venderlo. Cuando ya ustedes ven que una moneda ha subido demasiado, es señal de venderla. Se lo digo con el mismo Yushi, que muchas personas quizás no vendieron en su máximo histórico. Y hoy en día están súper negativos con esa moneda. Perdieron toda la ganancia que tuvieron con esa moneda. Ahora, ¿el Yushi puede volver a subir? Sí puede volver a hacerlo. ¿Cuándo lo hará? No lo sabemos. No sabemos qué tiempo se va a volver a tomar en volver a subir, amigos. Eso no lo sabemos. Cuando una moneda está bajando, es cuando se compra. En los mínimos, es donde se compra. Si una moneda hoy valía, no sé, ponte tú que valía, no sé, 10 dólares. Pero bajó a 8. Esos son quizás un buen momento para comprar. De 8 bajó a 5 o a 6. Comprar. De 6 bajó a 4. Comprar. De 4 bajó a 2. Comprar. Esos son puntos importantes para comprar. Cuando las monedas están cayendo, es cuando se compran, amigos. Y muchas personas dicen por ahí, ah, pero tú puedes agarrar una moneda que realmente se puede devaluar demasiado. Sí, eso es una realidad. Tú puedes realmente agarrar una moneda que se puede devaluar mucho. Pero ya eso es cuestión de aplicar el conocimiento que ya usted sabe. Yo, por ejemplo, sé dónde comprar cada moneda en la que invierto. Yo sé en qué punto debo de comprarla y sé cuando están en una buena zona para comprarla. Pero cuando el mercado está bajando, cuando las monedas están cayendo, es cuando se compran, amigos. No lo contrario. Las monedas no se compran cuando están subiendo. Las monedas se compran cuando están bajando. ¿Por qué? Porque están baratas. Si ustedes compran algo cuando está subiendo, están comprando caro. Si compran algo cuando está bajando, están comprando barato. El momento de comprar es cuando las monedas están cayendo, cuando el mercado está barato. Ese es el mejor momento para comprar. ¿Por qué? Porque cuando el mercado vuelva a subir, va a subir con fuerza y ustedes realmente van a sacar mucho mayor beneficio que si compraron allá arriba en el ATH o en el máximo histórico. En los mínimos es donde se compran las monedas, amigos. Grábense eso. En los mínimos es donde se compran las monedas. ¿Cuándo se debe de jordear una moneda? Cuando las monedas están consolidadas. Recuerden que hay tendencias alcistas y hay tendencias bajistas. ¿Verdad? Una tendencia bajista es cuando algo está bajando. Una tendencia alcista es cuando algo está subiendo. Pero también hay tendencias que son de consolidación como estas. Ustedes han visto eso muchas veces en los gráficos. En estos momentos no se compran ni se ven. En este momento se pueden hacer dos cosas. Básicamente, o se acumula una moneda o se jordea. En este momento de acumulación o de consolidación es donde realmente o se acumula una moneda o se jordea. Ya le enseñé los momentos donde se venden la moneda. Los momentos donde se compran. Pero también hay que aprender cuándo hay que jordear una moneda. Y esos son los momentos de consolidación. Porque en los momentos de consolidación es por lo general donde las ballenas o los inversionistas institucionales empiezan a acumular estos proyectos. Si ustedes tienen capital, pueden comprar en las consolidaciones. Las consolidaciones son los mejores lugares para comprar una criptomoneda. Créanme. Pueden comprar en las bajadas, como les digo. Pero también en las consolidaciones pueden comprar y pueden jordear esa moneda. Ese es el mejor momento para jordear una moneda cuando los proyectos están consolidados. Porque significa que estás comprando en un precio estándar. Sin mucha volatilidad. Ya les mostré aquí los tres escenarios. De manera aquí dibujándolo yo mismo. De manera teórica. Ahora vamos a verlo un poco de manera práctica. Para que ustedes vean cómo realmente funciona esto. Aquí vemos el gráfico, por ejemplo, de Litecoin. Esta es la moneda de Litecoin. Aquí vemos como cuando Litecoin realmente subió. Ustedes vieron cómo tuvo esa pequeña caída, ¿verdad? Eso significa que un grupo de personas vendió aquí arriba. Por eso bajó. Luego de ahí volvió a subir, sí. Pero otra vez tuvo una caída porque un grupo de personas vendió. Eso significa que en esos puntos muchas personas se estaban vendiendo. Bueno, las personas que saben cómo hacerlo. Y es como le explico. Baja porque en las subidas es donde se toma beneficio. Subió, pero aquí bajó. Porque las personas realmente toman beneficio en las subidas, amigos. Como le estoy explicando. Es en las subidas que se toma beneficio. Por eso los proyectos te debe que bajan de repente. No es en las caídas que se toma beneficio. Como muchas personas piensan. Sin embargo, aquí estamos en una tendencia bajista. Y aquí ustedes pueden ver cómo quizá muchas personas que no tomaron beneficio aquí arriba realmente entraron en pérdida. Porque miren la bajada que tuvo esto. Después de esta bajada, realmente es un momento excelente para comprar. A pesar de que siguió bajando un poco, estos eran buenos momentos para comprar. Porque miren cómo volvió a subir. Y desde este punto, la moneda subió un 174%. Todas las personas que compraron en estos puntos de aquí abajo, cuando la moneda venía cayendo, realmente obtuvieron beneficio con esta subida. Obtuvieron beneficio, amigos. Créanme. Obtuvieron beneficio con esta subida. Y quizá vendieron aquí. Y muchas personas quizá vendieron aquí. Porque miren la bajada que dio. Y también vendieron aquí. Las ventas se hacen cuando las monedas se están subiendo. Las compras cuando las monedas se están bajando. Porque eso es lo que la hace subir. Ahora, ¿cuándo holdear una moneda? Miren, aquí estamos en una etapa de consolidación, se podría decir. Toda esta parte de aquí fue una etapa de consolidación. Si ustedes ven, el precio no varió mucho en estos puntos de aquí. Esto fue en abril 2020, más o menos, por ahí. Y el precio pasaba de aproximadamente 25 dólares a 50 dólares. Y se mantuvo en ese rango de precio, bueno, desde marzo del 2020 hasta noviembre del 2020. Esto fue un rango de acumulación. En toda esta zona aquí, lo que se la pasaron acumulando. Las personas que no entienden cómo funciona en el mercado tienen miedo de comprar en estos puntos. Pero las ballenas, los institucionales, van comprando de manera paulatina. Van comprando lentamente para que nadie se dé cuenta que ellos están acumulando. Y aquí es donde se jordean las monedas, amigos. Que es donde se van comprando ching y se jordea. Se va comprando ching y se jordea. Se va comprando ching y se jordea. En estos puntos es donde se jordea la moneda. Las monedas no se jordean cuando están aquí arriba. Si ya usted vio que una moneda le ha dado este rendimiento, una moneda que usted compró aquí abajo, le ha dado este rendimiento. No venga a jordear esa moneda aquí porque está cometiendo un gran error. Por lo menos venda el 25% y tome beneficios de su inversión. Pero no jordea esa moneda aquí arriba porque está cometiendo un grave error. Es igual que las personas que no vendieron ching y se jordeando ching y se jordea en máximos históricos. Una moneda que ha subido más de un 300.000% en el último año. Están cometiendo un gravísimo error. Entonces, amigos, como les digo, en las zonas de acumulación es donde se jordea. Cuando las monedas se están subiendo es cuando se vende. Cuando las monedas se están bajando es cuando se compra. Esa es la lógica del mercado y espero que realmente ustedes se la aprendan ya con este video. Te invito a que me sigas en Twitter porque por ahí siempre estoy compartiendo un montón de información y un montón de pepitas de oro para las personas que son miembros de la comunidad. Y eso, si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete. Dale like a este video. Déjame un comentario al final de este diciéndome qué te pareció. Únense a la comunidad de Telegram porque por ahí estamos creciendo cada día más y más. Recuerden que tengo una mentoría personalizada donde te voy a enseñar un montón de reglas que aplico para tener resultado en este mercado de las criptomonedas. Te voy a enseñar a cómo invertir de la manera correcta y todas las estrategias que utilizo para obviamente tener beneficio de todos esos mercados. Sin más que decir, se despide Jaris Mora. Hablamos en la próxima. Chao.